Música Me da gusto de que estén aquí Y listos para estudiar la palabra del Señor juntos Estamos en una serie llamada Cristo y Cultura La cultura donde vivimos nos ha tratado de enseñar ideologías y filosofías Que muchas de ellas están muy fuera de la voluntad o de la verdad de la palabra de Dios Como iglesia no podemos quedarnos callados porque las nuevas generaciones Están siendo indotrinadas, discipuladas a través de lo que esta cultura y esta sociedad Les está enseñando en cuanto a algunos temas específicos que hemos estado hablando El tema de hoy es uno de esos temas que también es pesado Y espero que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento Y nuevamente apelo a los padres que tienen a sus hijos aquí A que hay algunas cosas que vamos a hablar que quizás están un poquito fuerte Entonces apelo a que usted esté pendiente y tenga la sabiduría en cuanto también a sus hijos Y también puede explicarles esto quizás en su casa La historia es de que había una niña o hubo una niña que tenía 15 años El novio tenía 18 años Cuando ella quedó embarazada Los padres de la chica Viendo esta situación Le dijeron a su hija que tenía que abortar a este bebé Que no podía tener a este bebé Era una niña de 15 años Los padres del papá de este bebé o del chico Hablaron con la chica y con la familia Le dijeron por favor no aborten a este niño Si no lo quieren por favor Permitan que la niña tenga este bebé Y por favor denlo a nosotros para crearlo Gracias a Dios La familia de la chica accedió a eso Y después de nueve meses Esta chica de 15 años estaba dando a luz a un niño Y después desapareció Y jamás volvió a ver a su hijo Esa historia es la mía Esa es mi historia Sin importar cual sea tu posición El aborto es uno de los temas de más importancia Crítico, emocional y controversial de nuestro tiempo Desde que comenzó nuestro servicio A las 10.45 Y hasta cuando yo finalice este sermón Y tú salgas por esas puertas Más de 200 bebés habrán sido abortados Aquí en los Estados Unidos Y muchos de ellos De personas que se autodominan cristianos Toda vida humana mis amados Es sagrada como vamos a ver hoy A través de las escrituras Y toda vida humana debe de ser Debe de ser igualmente valorada y protegida Esta mañana nos vamos a centrar Especialmente, específicamente En la santidad de la vida humana En relación al aborto y a los no nacidos La defensa de la vida y la libertad de elección No es una cuestión política Como la sociedad no lo quiere poner o vender Es una cuestión moral mis amados Y es una cuestión bíblica Y como cristianos No solamente tenemos que informarnos Acerca de lo que Dios dice acerca de esto Sino también tenemos el imperativo de parte de Dios El imperativo moral de defender y alzar la voz En favor de los derechos de los no nacidos Esta mañana Nuestro pasaje va a estar en Salmo 139, 13 al 16 Y aquí vamos a mirar a David Cómo él reflexiona sobre el papel especial Que Dios tuvo en su creación En la creación de él Y a través de estas palabras Que David nos va a decir Explica la maravillosa manera En que Dios No solamente nos crea Pero la manera en que Dios mira la vida Y estas palabras no se aplican solamente a David Porque usted sabe que la palabra del Señor Es una inspiración de Dios Para que traspasa culturas Tiempos, etc. Y estas palabras que fueron para David En su momento también son para nosotros Son para este tiempo Y son para este lugar Mis amados Por eso hay razones El por qué proteger la vida humana En el vientre materno Porque cada niño no nacido Es una creación especial De Dios Por eso quiero invitarlo A que vayamos al Salmo 139 Versículos 13 al 16 Si usted tiene una copia de su Biblia La aplicación de un teléfono O también va a estar en nuestra pantalla Voy a invitar que nos pongamos de pie En reverencia Y reconociendo que la palabra de Dios Es la autoridad No solamente en este lugar como iglesia Pero también sobre nuestras vidas La palabra del Señor dice Porque tú Está hablando David Porque tú O sea Dios Tú formaste mis entrañas Me hiciste en el seno de mi madre Te daré gracias Porque asombrosa y maravillosamente He sido hecho Maravillosas son tus obras Y mi alma lo sabe muy bien No estaba oculto de ti mi cuerpo Cuando en secreto fui formado Y entretejido en las profundidades de la tierra Tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro se escribieron todos los días Que me fueron dados Cuando no existía ni un solo de ellos Oremos Amado Señor Yo te doy gracias en esta hora por tu palabra Tu palabra es verdad Tu palabra trasciende los tiempos Generaciones Culturas Oh Dios Tu palabra está sobre cultura Tu palabra siempre será Oh Dios La autoridad para nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño De nuestras vidas Padre Y en esta hora te pido Que nos guíes a través de Tu palabra Y este tema Que me des De tu gracia De tu sabiduría De tus palabras Señor Para poder Juntos Aprender Estudiar Las escrituras Señor Y no solamente Crear una conciencia O simplemente Dar información Oh Dios Sino que más bien Que una vez que entendamos Tu palabra Permitamos que tu palabra Señor Haga una obra De transformación En nuestra manera De pensar En nuestra manera De vivir Señor oh Dios Y que nuestras vidas Reflejen Tu voluntad Que es plasmada A través de tu palabra En nuestras vidas Para gloria de tu nombre Y para testimonio Señor de los demás Glorifícate Señor Y hágase tu voluntad En este lugar En estos momentos Ponemos nuestra mente Corazón En ti oh Dios Nuestra atención Para que tú nos hables En Cristo Jesús Oramos y te damos gracias Amén Y amén Puede tomar su lugar Hermano Muchas gracias Hay dos posiciones En cuanto a este tema Mis amados La primera posición Es a favor Del aborto O sea La proelección Donde hay personas Grupos Organizaciones Que cuando te hablan Hablan muy poco De lo que es El embarazo El bebé Y más bien Se enfocan En la mujer Sus derechos Sus sentimientos Sus necesidades Calidad de vida Etcétera Y quien puede decirle Entonces a una mujer Que hacer Con su cuerpo Esa es una De las cosas Que este movimiento Provee Promueve Perdón Es mi cuerpo Es mi elección Y este movimiento Mis amados O esta ideología De esta cultura En la que vivimos Dicen que el llamar A un feto Ser humano Es arrogante Y absurdo Ellos dicen Que el aborto Es necesario Mantenerse Como una opción Para la mujer Entre las razones Que dan Algunas de ellas Las vamos a ir viendo A través que Vamos caminando A través de la escritura Pero las más comunes O las que más Se escuchan Es porque No quieren La responsabilidad De cuidar A alguien más O no pueden Tener Un hijo En esos momentos No pueden No pueden Permitirse Simplemente Tener otro niño Porque quizá Podría interferir Con su carrera Su trabajo Escuela O simplemente Ser mamá No está dentro De sus planes Porque quizás Es soltera O quizás Tiene conflictos En su matrimonio Con su esposo Con su pareja El 50% De los embarazos Mis amados Son no planeados Sabemos que Hay embarazos Que la gente Planea Dice Vamos a tener Esto Y van con el doctor Y el doctor Les explica Tiempos Etcétera Etcétera Y lo planean Pero hay muchos Embarazos Que son no planeados Las estadísticas Dicen que el 50% De los embarazos Son no planeados Y lamentablemente El 50% De ese 50% No planeado Terminan En un aborto Aquí en los Estados Unidos Esto Es igual Al 1.3 Millones De abortos Al año En los Estados Unidos Déjenme repetir Ese número 1.3 Millones De abortos En los Estados Unidos Solamente En un año Pero lo que quiero Que entendamos Mis amados Es que no se trata Solamente De estadísticas Números Teorías O puntos de vistas O puntos de opinión Políticos No se trata nada De eso Al final Mis amados Este tema Se trata De la vida Y todo lo que quiero Que sepas Al estudiar juntos Las escrituras Hacia este tema Hacia este tema Mis amados Es que Evaluemos Nuestro corazón En cómo Vamos a responder A este tema Nosotros Porque es fácil Responder Hipotéticamente Dices No pues yo ya sé Cuál es mi posición Muchos dicen O muchos cristianos Inclusive dicen Pero realmente Mis amados Es diferente Cuando se trata De una situación De la vida real Hay personas Que creen Que son Pro Pro vida Y cuando están En una situación Como esta O cuando la hija Está en una situación Como esta O cuando la mejor amiga Etcétera Están en una situación Como esta Muchas veces Cuestionamos Lo que realmente Creemos Por otro lado Tenemos la posición En contra del aborto Que es Pro vida Esta posición Es simple Mis amados Este grupo Cree que la vida Comienza en la concepción El feto En realidad Es un ser humano Completamente Con todos los derechos Como cualquier Otro ser humano Simple Por eso quiero Mi punto número uno Mis amados El día de hoy Es Dios Es el creador Y dador De la vida Y solo Él Tiene derechos De propiedad El salmista Comienza diciendo Aquí en el salmo 139 Porque tú Formaste Mis entrañas Tú Dios Formaste Mis entrañas Dios es el creador Entonces Dios es el que forma Dios es el que diseña Por lo tanto Dios tiene El derecho De propiedad Sobre lo que Él ha creado Él ha creado Todo el universo Él es el dueño Del universo Él ha creado Este mundo Él es el dueño De este mundo Él ha creado Todas las cosas Él es el dueño De eso Entonces Como Él es el dueño Él entonces Tiene Los derechos De propiedad La palabra Que el salmista Usa Formaste En el original Hebreo Y hoy vamos a hablar Hoy vamos a ver Algunas palabras En el original Mis amados En este caso Hebreo Fue el que se usó Para escribir Los salmos La palabra Formaste Que el salmista Hace O Cita O usa Aquí Significa Diseñar Adquirir Inclusive Significa Comprar Muy interesantemente Se usa Inclusive Junto O es O es Un espejo De la palabra Redención En el griego En el Nuevo Testamento Interesantemente Porque al final Si podemos Compararlo Dios nos ha comprado Casi dos veces Una Al formarnos Al darnos la vida Y dos Aquellos que somos Creyentes Cuando Él entonces Nos compró A través de su sangre Él tiene casi Un doble derecho No casi Sino Él tiene un doble Derecho de propiedad Sobre aquellos Que creemos en Él El derecho Como creador Y el derecho Como redentor No en este caso Así que cuando Analizamos Mis amados El aborto Desde una perspectiva Bíblica Ni siquiera se trata De los derechos De la mujer Porque al final La madre O la mujer Jamás es dueña Del niño Según la Biblia Según Dios De ese bebé Que tiene en el vientre Ningún padre Realmente Nos enseña En la escritura Que somos dueño De nuestros hijos Al contrario Dios simplemente Nos los da Nos los presta Para que nosotros Los eduquemos Los creemos Los discipulemos En el caminar De Él Ese es nuestro trabajo Pero nuestros hijos No nos pertenecen Por eso no tenemos Derecho a la vida De ellos Realmente Los bebés Los hijos Le pertenecen A Dios Él no los ha Confiado Simplemente Para que podamos Crearlos Y cuidarlos Pero al final Dios Que es el creador Él tiene los derechos De propiedad Y Dios Es el que le da valor A la vida No nosotros Sino Dios Él es el que tiene La autoridad De dar Y también De quitar La vida Mis amados La Biblia No lo dice En muchas ocasiones A través de las escrituras Ahora Quiero llevarlos Por un momento A través de un poco De razonamiento Porque el valor De la vida Está determinado Por tres diferentes Cosas La primera cosa Que le da valor A la vida Es quien lo creó Y quien lo diseñó El valor De la vida Está determinado Por su creador Y quien diseñó La vida En este caso Es Dios Las escrituras Dicen que Dios Es el que Ha creado Y ha diseñado Nuestra vida Entonces El valor De la vida Es de acuerdo Al quien lo diseñó O quien lo creó Por ejemplo Las hermanas Van a entender Un poquito Este ejemplo Si usted Hermana Va a Walmart No sé dónde Usted compra Pero voy a usar Walmart Como ejemplo Usted va a Walmart Y entonces Por ahí Ve una bolsa Que a usted Le gusta Esas bolsas ¿Cómo le llaman? Handbag Bolsas ¿Sí? Una bolsa De mujer Dice Ah está muy bien Dice No sabe Quién es Quién diseñó Esa bolsa No tiene Ni marca La bolsa Está bien La bolsa Dice Bueno Tal vez la compro Lo voy a pensar Mira el precio Y cuesta alrededor De 30 40 dólares La bolsa Dice Ah ok Que bien Pero de repente Usted va A una tienda Que se llama Louis Vuitton O sea Ahí le cobran Hasta por entrar ¿No? Una hermana En la mañana Dijo Si es que Lo dejan entrar Y usted Entra a esa tienda Y que también Vende bolsas De un diseñador Que se llama Louis Vuitton Y como este diseñador Es tan famoso Y lo que hace Es de gran calidad Las mujeres Desean Sueña Muchas mujeres Quizás no todas Están aquí Contener una bolsa Original ¿No? De esas Pero la más barata Cuesta como 3000 dólares Hermano Porque de acuerdo A quien lo creó Y a quien Quien lo diseñó Es el valor De eso La vida Tiene valor De acuerdo A quien lo creó Y quien lo diseñó En este caso Es Dios Porque Dios Creó Y diseñó La vida Mis amados La vida Es de gran calidad Gran valor Vea lo que dice Génesis 1.27 Dios creó Nadie más Al hombre A imagen suya A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó El ser humano Mis amados Tiene un valor Y un valor Único Porque Dios El creador De todas las cosas Nos hizo a su imagen Es que Gracias a que Somos a su imagen Podemos pensar Podemos sentir Inclusive Podemos crear Por eso La vida Tiene valor Según Quien lo creó Y diseñó Y en este caso Fue Dios La segunda base Que le da valor A la vida O el valor Debe estar determinado Es por la protección Que se le da Por la protección Que se le da Por ejemplo Ahora quiero hablar Un ejemplo Para con los hombres Algunos hombres Les gustan Los relojes ¿Se dice reloj O relojes? Ok Los relojes Hay una marca Por ahí Que se llama Casio Y entonces Los hombres Usan el Casio El reloj Casio Y los usan Como ya sabemos Cuánto cuestan Los Casios Entonces Lo usa Para trabajar No le importa Lo deja ahí Tirado Por donde quiera Y si el reloj Se pierde O si el reloj Se quiebra ¿Qué hacemos? Vamos y compramos Otro de 20 pesos ¿Verdad? ¿Pero qué tal Un Rolex? ¿Lo usarías En el trabajo? ¿Lo usarías Todos los días? ¿Lo dejarías En cualquier lugar? ¡No! Aquellos que tienen Un reloj como eso Saben el valor Que tiene Y entonces Inclusive Compran Una caja Especial Con llave Para guardarlo Que nadie Lo toque Que nadie Lo mire Y solamente Se lo ponen Para ocasiones Especiales Y lo protegen Como algo Muy preciado Igual las hermanas Con las joyas Aquellas que Son muy caras ¿Cierto? Este por ejemplo Anielka Para siempre Para andar aquí Siempre usa Los de plástico Como yo Pero ella Tiene sus joyitas Que cuando salimos Por ahí ¿Verdad? Se las pone Una vez al año Porque son Muy preciadas Dios nos libre Que se nos vayan A perder No las podemos Volver a comprar Entonces Protegemos Esas cosas Y entonces Le da Porque tienen Un valor Significativo Dios Quien creó La vida También le da Valor a la vida En la manera Serán que Él Protege La vida Vea un par De versículos Comencemos Con Génesis 9 Dice De la sangre De ustedes De la vida De ustedes Ciertamente Pediré Cuenta Vea A cualquier animal Y a cualquier Hombre Pediré Cuenta Wow Interesante Para que no se le ocurra Ir a matar Un animal O algo De cada Hombre Pediré Cuenta De la vida De un ser Humano El que derrame Sangre De hombre Por el hombre Su sangre Será Derramada Vea esto Porque a imagen De Dios Hizo él Al hombre En cuanto Ustedes Sean fecundos Y multiplíquense Pueblen en abundancia La tierra Y multiplíquense En ella Dios Le está dando Valor a la vida Al punto De protegerla De que si Alguien Toma la vida De alguien Pagas Con tu propia Vida Sangre Por sangre Vida Por vida Ese es el valor Que Dios Le da A la vida Vea este Versículo En éxodos Supongamos Que dos hombres Pelean Y durante la lucha Golpean Accidentalmente A una mujer Embarazada Y ella Da a luz Antes De término Si ella No sufrió Más heridas El hombre Que golpeó A la mujer Estará obligado A pagar La compensación Que el esposo De la mujer Exija Y que los jueces Aprueben Pero Si hay más lesiones El castigo Debe ser Acorde A la gravedad Del daño Vida Por vida De esa manera Es tanto el valor Que Dios Le da A la vida Mis amados Que Dios Que Dios La protege No solamente Porque él La creó Y su imagen Está reflejada En esa vida Sino Sino que también Al proteger A darle esa protección Como la que vemos aquí Dios lo que está diciendo Para mí La vida De alguien Es de mucho Gran Valor Y número 3 Mis amados El valor De la vida Está determinado Por su costo 1 Corintios 6 19 Dice O no saben Que su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Que está en ustedes El cual tienen De Dios Y que ustedes No se pertenecen A sí mismos Porque han sido Comprados Por un precio ¿Cuál fue el precio? Por tanto Glorifiquen a Dios En su cuerpo Y en su espíritu Los cuales son De Dios Hay un costo También que Dios Pagó Mis amados Por cada uno De nosotros Entonces De igual manera Imagínese Yo Le digo Hoy vamos a regalar Aquí en Crossroads Un carro Así es que Pero tienen dos opciones Uno Tenemos un carro Usado De mil dólares Ahí No sé ni qué marca Es Pero se puede llevar Eso O puedes coger El Mercedes B nuevo De cien mil dólares Por supuesto La lógica Nos diría Que queremos El de más valor Porque costó más El costo Agrega valor A las cosas Cierto Pues de igual manera El costo De la vida Mis amados Tuvo un gran precio Por parte Por parte de Dios Entonces Dios le da Valor A la vida Número uno Porque Él es el creador Y él fue quien Lo diseñó Su imagen Está en él Dos En la manera En que protege Dios la vida Dice tanto La protege Que inclusive Él dice Vida por vida Y número tres Le costó Un precio Alto Por la vida De las personas Es que Dios Mira la vida En gran valor Mis amados Y si nosotros Somos cristianos Y somos seguidores De Jesús La manera en que Dios Mira la vida Es la manera en que Nosotros debemos De mirar también La vida Mis amados Cuando ¿Cuánto entonces Vale la vida De cada persona En la mente De Dios? Mucho Y ahora que sabemos Esto Mis amados ¿Cuánto vale La vida De un bebé No nacido? Por eso La primera razón Por la que Debemos proteger La vida humana De un bebé No nacido Mis amados Es porque Dios es el creador Y dador De la vida Y solamente Él tiene El derecho De propiedad Nadie más Tiene el derecho De quitarle La vida A un ser humano Inocente Y que no puede Defenderse Mis amados Número dos La vida humana Debe ser tratada Con especial respeto Y admiración Toda vida Debe ser tratada Con respeto Pero la vida Humana Debe ser tratada Con un especial Respeto Y admiración El salmista Dice Tú formaste Mis entrañas Me hiciste En el seno De mi madre Esta palabra Entraña Que usa el salmista Mis amados Es lo más Profundo De nuestro ser Inclusive La palabra Hebrea Usada ahí Literalmente Literalmente Quiere decir Riñones Pero no es Que él Quiere estar Realmente Hablando De los riñones Sino lo que El salmista Está tratando De hacer Es que Está dando Un ejemplo Una figura De lo que Realmente Él quiere decir Entonces Lo que Él realmente Quiere decir Es que En la medicina En aquellos tiempos Cuando se abría Un cuerpo Y empezaban A sacar Los órganos Los últimos Órganos O los más Órganos Que estaban Más profundos Eran Los riñones Entonces La idea Del salmista Es Cuando él Dice Mis entrañas Él está hablando De lo más Profundo De lo más Íntimo De nosotros En otras palabras Él no se refiere A algo físico Realmente Lo que el salmista Está hablando aquí Es de Lo más Íntimo Lo más Profundo De nuestro ser Que son Esas cosas El corazón Y no el corazón Físico Tampoco Sino el corazón Aquello de donde Emana Nuestros pensamientos Nuestra voluntad Esas cosas Nuestra alma De donde Emanan los sentimientos Las emociones Los pensamientos De la mente Todo eso Lo que el salmista Está diciendo Dios no solamente Nos creó Físicamente Lo que el salmista Está diciendo No solamente Me creaste Físicamente También creaste Quien yo soy Mi personalidad Mi Lo más Íntimo De mí Fue creado Por ti Es lo que el salmista Está diciendo No solamente Es una masa Es una masa Física Mis amados Como muchas veces Dicen por ahí No mis amados Somos más Que esos En Dios No solamente Creó nuestro cuerpo Mis amados Somos muchos más Que biología Y química Mis amados Somos mucho más Que simplemente Como los animales Desde el momento De la creación Dios Mis amados Distinguió al ser humano De la demás vida Y de mido A que Dios Es quien nos crea Su imagen Y semejanza Mis amados Por eso es que Tenemos personalidad Tenemos una naturaleza Moral Dios no solamente Creó un cuerpo físico Él creó La persona Que tú eres El día De hoy También Y dónde Se lleva a cabo Este acto Especial El salmista Dice Me hiciste En el seno De mi madre Otras versiones Dicen Me entretejiste En el vientre De mi madre Y un momento Voy a hablar Del vientre De las mujeres Por un momento Pero esta idea Nuevamente Lo que el salmista En el original Está diciendo Mis amados Son dos cosas Uno es Lo que el salmista Está diciendo Es que Dios Fue quien Puso todas Las piezas Que nosotros Necesitamos Para él Formar Quien somos Hoy nosotros ¿Alguien le gusta Aquí los legos? Formar cosas De legos Imagínese eso Imagínese Dios Tomando los diferentes Legos Ok Daniel que dice Que soy muy narizón Pero yo le digo O sea De diferentes narices Cuando Dios Me estaba haciendo A Dios Le plació Ponerme la nariz Que tengo Hoy Ok Es más Ella se enamoró Así de mí ¿Qué puedo decir? Entonces Dios Puso cada cosa En su lugar Cuando nos formaba Mis amados Y la segunda cosa Que el salmista Está diciendo aquí Es que nos dice Que nos puso En un lugar De protección Que es Habla del vientre De su madre Versículo 14 Dice Te daré gracias Porque asombrosa Y maravillosamente Así he sido hecho Maravillosas son tus obras Y mi alma Lo sabe muy bien Quiero un par de palabras Ahí para que entendamos Ese versículo La palabra Asombrosa Nuevamente Se trata De algo Tan especial Tan especial Que Dios Ha hecho Ha creado Que se merece Respeto Y admiración Eso es lo que El salmista Está diciendo Con la palabra Asombrosa Tan asombrosa Que la reacción Natural Es respeto Y admiración Y entonces Aquí vemos A una persona Que ha sido creada A la imagen De Dios Entonces Nuestra reacción A esto Maravilloso A esto Asombroso Es Respeto Y admiración Y el dice Maravillosamente Me has creado Esa palabra Maravillosamente En el original Es ser distinto Apartado Distinguirse De algo más O sea Significa Que cuando Dios Nos creó Dios no tenía Una Una Assembly line Una Dios no tenía Una línea De De ensamblaje Mis amados Para que fuéramos Todos iguales No Mis amados Pensemos Por un momento Dios se tomó El tiempo Para formarnos Individualmente Únicos Especiales Eres quien eres Y no te pareces A nadie Es una canción De Pedro Infanto No te pareces A nadie Eres único Eres único El salmista Dice Maravillosamente Me has creado O sea En otras palabras Eres único Dios No hizo A nadie Más Igual que tú Dios se tomó El tiempo Para formarte Mis amados Somos Únicos Y especiales En verdad Somos Únicos Y especiales Dios nos Distingue De los demás Cada niño Cada ser humano Es creado De esta manera Única En Dios Y después Él dice Maravillosas Son tus obras Esa palabra Maravillosa Es un poquito Diferente A maravillosamente Porque esta palabra Maravillosa Son tus obras Está hablando De algo Extraordinario Extraordinarias Son tus obras Son más allá De nuestra capacidad De poder Hacerlo Comprenderlo Es lo que el salmista Está diciendo Mis amados Estamos hablando De la vida En cómo Dios Creó La vida A las personas A ti Y a mí Y cómo Dios También crea A estos bebés En el vientre De su madre Esta es la obra Del Señor Entonces en conjunto Cuando el salmista Dice en este versículo Lo asombró Si maravillosamente He sido hecho Maravillosas Son tus obras Lo que significa Lo que está tratando De decir Es que hemos sido Creados A la imagen De Dios Somos una creación Única Especial De Dios Dios puso Puso cada pieza En su lugar De quienes deberíamos De ser Cómo deberíamos De lucir Etcétera Y después Te puso En el vientre Y no hay nadie Más Como tú Eres único Y especial Amados La vida Es sagrada Y por lo tanto La vida Humana Debe ser tratada Con respeto Y admiración Número tres Dios diseñó El vientre materno Como un lugar De nutrición Y protección Versículo 15 Dice No estaba oculto De ti mi cuerpo Cuando en secreto Fui formado Y entretejido En las profundidades De la tierra El cuerpo Cuando el salmista Habla aquí Literalmente Ahora sí Está hablando Del cuerpo Físico De lo que usted ve Él dice Que no estaba Oculto En mi cuerpo La razón Por la que Él dice esto Sé que hoy en día Tenemos mucha tecnología Que inclusive Ahora le muestran Al bebé Creo hasta en 4D Ya no es tridimensional Ahora es Cuatro dimensional Y usted puede ver A su bebé Antes que nazca Pero hace muchos años Mis amados Me apagaron la luz Quizás quieren que me cae Hace mucho tiempo Mis amados No había esta tecnología Los padres Venían a conocer A este bebé Cuando Cuando nacía Cierto Cuando nacía Pues el salmista En el tiempo El salmista No había esta tecnología Y lo que el salmista Está tratando de decir Dice él Mi cuerpo No estaba Oculto de ti En otras palabras Dios estaba Pendiente Ahí Momento a momento Mientras Él Crecía En el vientre De la madre Dios estaba ahí Nada le fue Oculto a Dios Dios estaba Mirando Todo lo que Estaba pasando En este proceso Mis amados Que interesante Que interesante Poder ver esto En cómo Dios Va viendo esto Porque yo lo voy a decir Hermano Muchas cosas Pasan en ese vientre Muchas cosas Pasan Y muchas veces Ellas nosotros Ni nos damos cuenta Pero a los 18 días A los 18 días Mis amados Después de la concepción El bebé Tiene latido Del corazón A las 6 semanas Después de la concepción Se pueden medir Las ondas cerebrales Del bebé Ahora esto es Por supuesto Médicamente A las 8 semanas De la concepción Órganos De gran importancia Vitales Como el estómago El hígado Los riñones Del bebé Comienzan a funcionar A las 8 semanas Aparecen Sus huellas digitales Que son únicas En el universo Y a las 9 semanas Este bebé Puede sentir dolor Dios ve A cada niño Mis amados En el vientre materno Y escúcheme bien El vientre materno Fue un lugar Que Dios creó En la mujer Un lugar Muy especial De protección Y nutrición Para este bebé Que ironía Que en el lugar Que Dios creó Para proteger Más íntimo Dice Ahí en lo íntimo En lo más profundo En ese lugar De protección Que ironía Que nuestra sociedad Y el enemigo Hay engañado A nuestra sociedad Para ser Para ser en ese lugar Precisamente Donde le quiten La vida A ese bebé La frase En secreto Que vemos Que el salmista Usa aquí Mis amados En hebreo Literalmente Significa Refugio Escondite Y es Y es La misma Palabra Hebrea Que se usa En el salmo 91 1 Alguien sabe 91 1 El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Pues esa palabra Hebrea Que el salmista Usa en el salmo 91 Es un escondite Es un refugio Es algo De protección Que nada Podá Dañarte En ese lugar Es la misma Palabra Que el salmista Usa en el salmo 139 Para el vientre De la madre Mis amados El vientre De la madre Es un lugar Secreto Un escondite Un refugio Un lugar Especial De protección Y Dios Diseño Ese vientre Materno Como un lugar Para proteger Este bebé De nutrición Para que Para que se Fuera desarrollando Mis amados Ese es el propósito Del vientre De la mamá Es un refugio Un escondite Para el bebé No olvidemos eso Número cuatro Dios tiene un plan Para la vida De cada niño Incluso antes De que nazca Salmista dice En el versículo 16 Tus ojos vieron Mi embrión Y en tu libro Se escribieron Todos los días Que me fueron dados Cuando no existía Ni uno de ellos Dios mismo Mis amados Está constantemente Observando El proceso Y desarrollo De este bebé Ahora Esto Debemos También Esto debería De ayudarnos También a muchos De nosotros Muchas personas Que no se aceptan A sí mismo Hay personas Que no se aceptan A sí mismo Personas que dicen Ay A mí me gustaría Ser diferente A mí me gustaría Ser más Menos introvertido Más extrovertido Y si es extrovertido A mí me gustaría Ser menos extrovertido Más introvertido A mí me gustaría Hacer esto No quisiera Tener la nariz No quisiera Tener esto Quisiera ser más alto Y muchas veces Inclusive Buscan las maneras De Gracias Modificar Inclusive El cuerpo físico Yendo a Médicos Que hacen Este tipo De Cirugías Plásticas Pero esto Debería Recordarnos Mis amados Que Dios No se equivocó Cuando nos Creó Dios No haces Errores Mis amados Eres Quien eres Porque Dios Así deseaba Que fueses Porque Dios Tiene un plan Y un proposito Específico Especial Para ti Eres como eres Eres quien eres Inclusive físicamente Porque Dios Le plasió Hacerte así El decir No me gusto A mí mismo Es decir Es decir Dios te equivocaste Conmigo Y Dios No se ha equivocado Mis amados Dios no se ha equivocado Pero también El salmista Dice que Hay un plan Y propósito Que todos los días Fueron planeados Fueron escritos En tu libro Dice el salmista Habla del plan Y propósito Que Dios Tiene para La vida De cada Persona Incluyendo Para cada Niño Mis amados Que no es Nacido Todavía David Mira hacia Atrás Al escribir Estas palabras Y aquellos Que conocen La vida O la historia De David No fue La mejor Vida Fueron Fueron Muy cosas Buenas Pero también Fueron Unas cosas Muy terribles Y entonces Él mira Hacia atrás Y él No dice Dios ¿Por qué Permitís Todas estas Cosas? Mira Te equivocaste Aquí Eso no hubiera Sido pasado En mi vida No Él dice Wow Todo ha sido Escrito En el libro Por ti Tienes un plan Y un propósito Perfecto En mi vida No entiendo Por qué Pasaron Esas cosas Claro que no Pero al final Señor Tú has sido Bueno Conmigo Aquí está Aquí está El asunto No voy No puedo Entrar No tengo El tiempo Para entrar En esto Un día Lo vamos A enseñar Quizás Pero está La voluntad Perfecta De Dios La Biblia Habla de La voluntad Perfecta De Dios Y en la Voluntad Perfecta De Dios El plan Hay un plan Y yo Hay un propósito Perfecto Para cada Ser humano Mis amados Por otro lado También la Biblia Enseña acerca De la Voluntad Permisiva De Dios Y lamentablemente Muchos Y en la Sociedad Que vivimos Hoy Vivimos En la Voluntad Permisiva De Dios No en la Voluntad Perfecta De Dios Y en la Voluntad Permisiva De Dios Nuestro Pecado Y nuestras Decisiones Han afectado Nuestra Sociedad Nuestra Propia Vida Nuestros Propios Hogares La Comunidad El Lugar Donde Vivimos Etcétera Y por eso David Entiende Que muchas De las Situaciones Que pasaron Fueron Por él Mismo Pero aquí Está el Asunto Mira la Gracia De Dios Que a pesar De Nuestras Decisiones A pesar De Inclusive Nuestro Pecado En su Gracia Dios Mis Amados Aún Sigue Cumpliendo Mucho De ese Propósito Que él Tiene Para Nosotros Muchas Vezes No lo Entendemos O no Lo Vemos Así Pero Aún En su Gracia Y en Su Amor Por Nosotros A pesar De Nuestras Decisiones Y Nuestro Pecado Muchas Veces Él Sigue Continúa Cumpliendo Su Propósito En Nuestras Vidas Mis Amados Conociendo Que Dios Tiene Un Plan Un Propósito Perfecto Para Cada Persona Para Cada Vida Para Cada Niño En El Vientro Materno Lamentablemente Debemos Reconocer Que Muchas Veces Ese Plan Perfecto Es Interrumpido Con Demasiada Frecuencia Mis Amados Cuando Un Niño Es Abortado En Lugar De Ser Traído Al Mundo Para Cumplir El Propósito Y Plan De Dios Ve Jeremías 1 5 Ese Ejemplo De Esto En Cuanto Al Plan De Dios Jeremías Escucha De Dios Y Dios Le Habla Antes Que Yo Te Formara Esto Inclusive Antes Que Fuera Formado David Está Hablando Cuando Fue Formado Pero Vea Dios Le Habla A Jeremías Desde Antes Que Fuera Formado En El Seno Materno Te Conocí Que Dios Tenía En Su Mente Y En Su Corazón Dice Y Antes Que Nacieras Te Consagré Te Aparté Yo Ya Tenía Un Plan Para Ti Yo Tenía Un Propósito Para Ti Yo Ya Veía Todo Lo Que Iba Pasar En Tu Vida Te Puse Por Profeta Las Naciones Wow Esto Es Dios Tiene Un Propósito Y Un Plan Para Cada Uno De Nosotros Incluyendo Los Bebés Que Aún No Nacen Mis Amados El Niño Que O El Bebé Que Sufre Un Aborto Nunca Tiene La Oportunidad De Vivir El Plan Y Propósito Que Dios Tenía Para Ellos De Poder Experimentar Los Días De Vida Que Dios Tenía Para Eso Los Días Escritos En El Libro De Dios Mis Amados Aún Antes Que Ellos Llegaran A Existir Mis Amados Nadie Tiene El Derecho De Quitarle La Vida Y Mucho Menos A Un Bebé Tampoco Tenemos El Derecho De Quitarle La Vida A Otra Persona Por Supuesto Pero Nadie Tiene El Derecho De Interferir Con El Plan De Dios Para Un Bebé Para Un Niño En El Vientre Materno Mis Amados Según La Biblia Ahora Tengo 51 Años Y Pienso Que Hubiera Pasado Si Aquella Jovencita De 15 Años Me Hubiera Abortado No Estaría Aquí Contándoles Esto Que Les Estoy Contando Alguien Más Quizás Estaría Predicando En La Voluntad Del Señor Mi Esposa Quizás No Estaría Aquí Porque No Estaría Casada Conmigo Estaría Casada Con Alguien Más Pobrecita Mis Hijos No Existieran Mis Amados Las Cosas Que Dios Me Ha Permitido Hacer Y Lograr No Existieran La Historia Mi Historia Fuera Diferente Y Piensa Por Unos Momentos Que Hubiera Pasado Si Hubiera Pasado A Ti Si Tu Madre O Tu Padre Hubieran Decidido No Tenerte Y No Darte La Vida Mis Amados Esto Es Con Toda Probabilidad La Cuestión Moral Más Importante No Solo De Nuestros Días Sino De La Historia Mis Amados La Posición A Favor De La Vida No Ha Cambiado El Bebé No Nacido Es Un Ser Humano Y Es Inconcebible Quitarle La Vida A Un Ser Humano Indefenso Inocente No Cambia Porque Todos Entendemos Que eso Equivale A Un Asesinato La Posición Por otro Lado A Favor Del Aborto Si Cambia Y Ha Cambiado Constantemente Cambia Constantemente Dependiendo De las Circunstancias Así 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 es Que Muchas De esas Circunstancias Simplemente Es El Futuro De La Persona Y Por eso El Aborto Tiene Que Ser Una Opción Padres Cristianos Y También No Cristianos Si Están Aquí Enseñemos A Nuestros Hijos Lo Siguiente Enseñemos A Nuestros Hijos Que Las Relaciones Sexuales Fuera Del Matrimonio Van En Contra De Dios Es Un Pecado Las Relaciones Sexuales Fuera Del Matrimonio Fuera Del Marco Del Matrimonio Es Un Pecado Delante De Dios Y Va A Traer Sus Consecuencias Y Una De Esas Consecuencias Jóvenes Jovencitas Es Que Puedes Quedar Embarazada Pero Padres Déjeme Decirles Esto También Quiero Que Usted Tenga La Conversación Con Sus Hijas Y Con Sus Hijos De Que Si Ellos Llegaron A Pecar Y Hay Una Consecuencia Como Un Embarazo No Planeado También Asegúreles Asegúreles Que Ellos Pueden Venir A Hablar Con Ustedes Acerca De Eso Y Que Ustedes Van Estar Ahí Para Amarlos Para Apoyarlos Y Para Caminar Por Las Cuales Muchas Jovencitas Van Y Piensan Que El Embarazo Es Su Única Opción Es Porque Saben Que En Su Casa Lejos De Amarlas Y Apoyarlas Etcétera Van A Ser Juzgadas Inclusive Tiradas Fuera De La Casa Hemos Fallado Como Padres Hemos Fallado Como Iglesia Hemos Fallado Como Sociedad Y Por Eso Estas Cosas Siguen Sucediendo No Mis Amados Enseñemosle A Nuestros Hijos Una Vez Una Chica Joven Me Confesó De Que Estaba Contenta De Que No Estaba Embarazada Estaba Teniendo Relaciones Sexuales Con Su Novio Y Pensaba Que Había Quedado Embarazada Y Después De Hacerse Un Examen Estaba Contenta De Que No Había Quedado Embarazada Pero Vea Lo Que Hubiera Tomado Una Decisión Completamente Contra Todo Lo Que Cree Porque Si hubiera Sentido Que Perdía Sus Padres Y A Dios En Otras Palabras Si Hubiera Tenido Que Escoger Entre Un Aborto No Por Su Por La Convicción O Lo Que Lo Que Pasaba En Su Hogar En Su Iglesia Ella Hubiera Tenido Que Tomar La Decisión De Abortar Es Lo Que Ella Estaba Diciendo Padres Necesitamos Cambiar Esto En Nuestros Hogares Enseñar A Los Hijos Las Dos Cosas Vivimos En Una Cultura Que Ha Pecado En Contra De Dios De Muchas Maneras Pero Esta Es Una De Las Terribles Maneras Que Hemos Pecado En Contra De Dios Mis Amados Y Déjeme Aquellas Personas Que Quizás Han Pasado Por Esto Y Que Han Tenido Que Tomar Esta Decisión Si Las Hay Aquí Si Hay Alguna Mujer O Inclusive Un Hombre Que Han Tenido Que Tomar La Decisión Antes De Cristo O Quizás Ya Eras Cristiano Déjame Decirte Algo Este Mensaje No Es Para Juzgarte Ni Avergonzarte Al Contrario Cristo Jesús Vino A Redimir Nos Dice La Palabra De Dios Cristo Jesús Vino A Restaurarnos A Ponernos De Regreso Los Que Estamos En Cristo No Solamente Dios Nos Arregla Sino Nos Hace De Nuevo En Cristo Jesús Y Si Tú Has Pasado Por Esta Situación Si Tuviste Que Tomar La Decisión De Hacer Esto En El Pasado Quiero Decirte Que Y Te Sientes Culpable Jurarte A Ti Mujer O Hombre O Aquellos Que Han Pasado Por Algo Así Que En Cristo Puedes Encontrar El Perdón En Cristo Puedes Encontrar La Paz Y En Cristo Puedes Encontrar La Restauración Él No Te Juzga Él Te Perdona Si Te Arrepientes De Tu Pecado Él Te Perdona Te Ama Y Por Supuesto Pero También Está La Otra La 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 Parte Ahora Que Hemos Escuchado Esto Tenemos Una Responsabilidad Tenemos Una Responsabilidad Así Es Que Mujer Hombres Familia No Tienen Que Cargar Con Esa Culpa Si Esto Pasó En El Pasado Dios Puede Perdonar Y Cambiar Y Sanar Pero Hay Una Responsabilidad A Aquellos Que Ahora Conocemos Esto Sabemos Esto Hemos Escuchado Ahora Entonces Cómo Responderíamos A Las Razones Que La Cultura Nos Da En Cuanto Al Aborto Mis Amados Quiero Dar Tres Ejemplos El Primero Es Si Lo Podemos Poner Uno De Los Argumentos Es La Vida De La Mujer Está En Juego Si No Tuviéramos Aborto Cómo Podríamos Salvar La Vida De La Mujer Este Es Uno De Los Argumentos Que Da La Cultura De Hoy O Los Grupos O El Movimiento Que Son Pro Elección Bueno Charles Eric Coop Que Está En La Foto Fue Cirujano General Y Ha Sido Pedriata Por Más De 30 Años Más Creo Que Ya Tiene Unos 40 Años De Ser Pediatra Por Supuesto Alta Autoridad En Pediatría O Sea No Es Cualquier Persona Llegó A Ser El Cirujano General De Todos Estados Unidos Y En Su Tiempo Él Mismo Sus Colegas Dijeron Que Cualquier Comprensión Médica Con La Tecnología Que Tenemos Hoy Nunca Ha Habido Un Momento En El Que La Vida De La Madre Y El Niño Tuviera Que Ser Elegida Ahora Cuando Yo Leí Esto Yo Dije Wow Tanto Así Nunca Quiero Dar Espacio A Que Quizás Ha Habido Alguna Situación En Que Quizás La Vida De La Mujer Ha Estado En Cuestión Pero Vean Las Palabras De Esta Autoridad Médica A Ese Nivel Él Dice Con La Tecnología Que Existe Hoy No Debería No Debería Existir Entre Escoger Entre La Vida De La Mujer Y El Bebé Esa Mentira De Que Las Mujeres Están Siendo Oh Están En Riesgo Según La Ciencia Médica Segunda Cosa ¿Qué tal Una Violación E Incesto Cómo Podemos Castigar A Una Persona Por Ser Violada Por Otra Persona Nunca Deberían Tener Que Vivir Con El Horror Y Los Recursos De Este Niño Porque Fue Concebido Por Violación O Incesto Claro Nos Aterra Ese Tipo De Cosas Cierto Pero Aquí Está El Asunto La Semana Pasada Yo Miré Estaba Viendo Noticias Y Salió Un Comercial Lamentablemente De Una Persona Política Y El Comercial Era Precisamente De Este Tema Era Como Que Yo Estoy Preparando Mi Sermón Y Como Que Dios Me Manda El Comercial Para Que Mire Lo Que Está Pasando En La Sociedad Y El Comercial De Esta Persona Política Es Acerca Del Aborto Las Mujeres El Aborto Tiene Que Ser Una Opción Para Las Mujeres Pero Todo Era Enfocado Todo Era Enfrascado Alrededor De Que Oh Las Violaciones Y El Incesto Violaciones Y Incesto Hasta A mí Me Dio Miedo Está Pasando Por De Otras Partes O Que Pasa Por Supuesto Que Pasa Lamentablemente Hay Personas Tan Degradantes Y Tan Perversas Que Esto Pasa Claro Que Pasa Pero Vea Los Estudios Acerca De Esto De Todas Las Personas Que Son Violadas Solo El Punto Cero Seis Por Ciento O sea No Llega Ni A Un Por Ciento Punto Cero Seis Por Ciento De Las Mujeres Que Son Violadas Alguna Vez Quedan Embarazadas Y Si Fuera Por Incesto Que También Es Parte De Ese Punto Cero Seis Por Ciento Cómo Podrías Tapar Un Pecado Con Otro Pecado La Adopción Siempre Es Una Buena Opción Y Por Último Hay Etapas De Vida Que Una Mujer No Está Preparada Para Ser Madre Esto Arruinaría Tanto Su Vida Su Familia Y Su Futuro Ahora Tenemos Píldoras O Pastillas Abortivas Que Se Pueden Tomar Temprano O sea Temprano En cuanto A La Primera Primero Trimestre Trimestre De Embarazo Y Es Muy Simple Ellos Dicen No Es Doloroso Es Cierto Yo Conozco Tres De Esas Pastillas Creo Que Una De Se Lama Plan B Chicas No Empiecen A Apuntarlo Por Y Los Padres Necesitamos Padres Yo Les Sigo Diciendo Los Padres Padres Nosotros Nos Tenemos Que Poner Las Pilas Hay Tantas Cosas Pasando Allá Afuera Que Nosotros No Tenemos Idea Estas Cosas Existen Las Chicas De Trece Catorce Quince Años Que Saben Que Están Embarazadas Pueden Ir A Walgreens A CBS Hay Como Tres De Ellas Una Se Plambi Y Ellas Pueden Agarrar Eso Y Pagar Los Veinte Dólares E Irse A Su Casa Y No Decirle A Y Este Movimiento Esta Ideología Les Dice Tú Échate La Pastilla Tranquila No Pasa Nada Desaparece El Problema Y Nadie Se Va Dar Cuenta Es Una Mentira Yo Conozco Personalmente Una Persona Que Hizo Esto Y Eso Lo Que Pasó Póngame Ahora La Otra Esta Píldora Que Suena Tan Fácil La Nueva Tecnología No Es Como Que Si Tomas Una Píldora La Tomas Y Todo Desaparece No Mis Amados No Es Así Tú Como Mujer Te Encontrarás Sola En Un Baño Abortando A Tu Pequeño Bebé Y Te Encontrarás En Una De Las Situaciones Más Traumáticas En Tu Baño Que Hayas Tenido Cuando Los Pedazos De Niños Salgan De Ti Y Vivirás Con La Realidad De Eso Para El Resto De Tu Vida Pues Lo Que Nunca Se Menciona Es El Trauma Y El Dolor Que Sufren Las Mujeres Años Después A veces El Síndrome Post Aborto Las Mujeres Entran En Depresión Y En Ansiedad Daniel Que Yo Conocemos Una Persona Que Hizo Esto Y Literalmente Nos Contó Eso Lo Que La Pastilla Hace Es Que Deshace Al Bebé Y Están En El Baño Y Literalmente Ella Nos Contaba Que Pedazos De Pedazos De Bebé Salían Quedó Traumada Para El Resto De Sus Días Le Decimos Que En Cristo Hay Sanidad En Cristo Hay Restauración Pero Mis Amados Esta No Es Una Situación Fácil Este Es Un Tema Inclusive Difícil De Hablar Pesado De Hablar Pero Como Iglesia Mis Amados Tenemos De Parte De Dios La Responsabilidad La Responsabilidad De Hablar Acerca De Esto Dios La El Valor Que Dios Le Da A la Vida Es Demasiado Grande Como Para Nosotros No Verlo De La Misma Manera Que Dios Nos Ayude Que Dios Nos Perdone Porque Como Nación Hemos Fallado Y Hemos Pecado Delante De Dios Vuelvo A Repetir Si tú Has Pasado Por Una De Estas Situaciones Dios Es Bueno Para Perdonarte Para Restaurarte Para Darte Paz Y Para Sanarte No Tienes Que Seguir Cargando Esa Culpa Y Dos Ahora Que Lo Hemos Escuchado Tenemos La Responsabilidad No Solamente De No Hacerlo Pero Inclusive El Mandato De Alzar La Voz Por Aquellos Que No Tienen Voz Pararnos En La Brecha Y Darle Valor A La Vida De La Misma Manera Que Dios Le Da Valor Te Voy A Pedir Que Te Pongas De Pie Y Vamos A Orar En Estos Momentos Amado Señor En Esta Hora